Balones a modo, otra de las cosas que hace muy bien es pegar el tiro libre, más cerca de donde lo hizo Darío Conca. Espera, y vuelve a intentar tener salida el equipo ecuatoriano. Guerrón arrancaba por derecha, nunca lo vieron. Falta, en zona de peligro, en zona de peligro. Cambió de lugar, cambió de posición Bolaños y aparte sale la primera tarjeta amarilla, que va a ser para Cícero. Ahí está el número 17, no, el 4 perdón, los vi juntos, es Luis Alberto. Ahí está la jugada y ahí está el empujón y lo venían jalando del calzoncillo también. Lo venían jalando del calzoncillo, Aruca lo venía jalando y Luis Alberto se le cruza, le da un empujón, lleva tarjeta y jugada de peligro. Peligro de gol, ¿quién le va a pegar? Hay cuatro ahí. No descarte usted a Guerrón. ¿Cuántos en la barrera? Está Manso, le pega bien. Está Bolaños, está Guerrón, más bien parece, más que tiro libre, parece una reunión, ¿no? ¿Solo cuatro de barrera? Cuatro nada más. Bolaños, que también le pega bastante bien. Entre Manso y Bolaños el asunto. Cuatro coloca nada más. Piensa que con eso no le van a tapar la visibilidad. Él va a cubrir el lado derecho y tapan el lado izquierdo. Por arriba de la barrera el intento, la media vuelta, la media vuelta, otra más. ¡Gol de la Liga! Guerrón en un rebote. Después de que viene, lo había tomado de buena vuelta, de media vuelta. Le llega de frente, le pega con todo. La Liga gana dos a uno. Fíjate en la opción las cosas. En un tiro de castigo que es, digamos, mal ejecutado por Manso por los trenes en la barrera. El rebote vuelve a caer ahí. El balón aparece por el área. El recurso es buenísimo de Bieler porque ahí se da la vuelta. Y de pierna izquierda tira al arco. El rechace es hacia el centro y la toma botando Guerrón. Y le pega muy fuerte y con muy buena colocación. La mete a segundo palo. Aunque se tira al arquero Fernando Enrique, no le llega el segundo para la Liga. Oye, los que me digan que el fútbol no está lleno de circunstancias, que de rebotes en este tiro libre. Parecía que el balón, parecía pelota canica rodando por todos lados. Y bueno, alcanzó en una gran jugada Bieler a la media vuelta. Y Guerrón mete un balazo. Aquí viene Guerrón otra vez. Y tiene el tiro de esquina a la Liga que está ganando dos goles a uno.